un abrazo fraternal desde aquí a la distancia mis estimadas que me están escuchando hoy 8 de agosto ya finalizando el último principio que nos va a ayudar a derrumbar esas murallas esa separación por causa de ese egocentrismo así es de que vamos a ver que nos tiene el día de ola devocional vamos ahora padre celestial una vez más te damos gracias señor porque nos tienes aquí aprendiendo principios señor que son de vida para vida ayudándonos señor con estos principios a que podamos nosotros tumbar derrumbar esas murallas señor enséñanos a vivir en libertad a vivir felices porque sabemos señor que tenemos un dios que nos ama en todo momento en el nombre de cristo jesús amén muy bien concluimos con el principio número 10 para derrumbar murallas con el título del ego centrismo al otro centrismo amén a sus enemigos eso sí es duro no para terminar esta serie de reflexiones sobre principios bíblicos que nos ayuden a vivir de tal manera que nos una y que no nos divida quiero hablarte de la que considero la base de todo la renovación de nuestro entendimiento porque si no cambiamos nuestra manera de pensar es imposible que cambie nuestra manera de vivir en demasiadas ocasiones nos comportamos como el mundo porque vivimos en el mundo y son las formas de pensar mundanas las que moldean nuestro entendimiento desde que nacemos el mundo de hoy no es fácil en la televisión en las redes sociales a través de los medios de comunicación en general y de nuestro entorno en particular a través de todos estos medios vemos conductas y expresiones que dan por hecho que hay que marcar distancias y que perdonar es de los débiles pero la biblia no se hace un llamado que es tan vital como radical no viva ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de dios es decir lo que es bueno lo que es grato lo que es uno de los aspectos más claros de la voluntad de dios es que nos preocupamos por las almas por eso he dejado para hoy el décimo principio bíblico que de alguna manera cierra el círculo con la primera reflexión titulada del egocentrismo al almacentrismo el alma tiene un valor infinito que no puede estimarse sino por el precio pagado por su rescate de su propia vida solo una persona que no valora lo que dios valora puede conducirse de tal manera que que aleje o hiera a un alma humana aprendamos a valorar lo que dios valora transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento siento como somos todos diferentes siempre habrá asperezas que limar conflictos que resolver y desavenencias que gestionar mejorar en esto es necesario porque la salvación de las almas es nuestro llamado comprometamos con principios bíblicos fiables y eternos no con sentimientos y emociones engañosas y pasajeras consideremos como un principio innegociable en nuestra vida la preocupación por la salvación de los otros y no por la defensa del yo amen a sus enemigos hagan bien a quien los odian bendigan a quien los maldicen oren por quienes los insulta ama hace el bien bendice hora para todo lo cual cambia primero tu manera de pensar extraordinariamente hermosos principios que si los llevamos a la práctica seremos más felices nada de concentrismo porque nosotros reinará el amor de dios que transforma al otro ser humano cambia tú con estos principios tú primero antes de querer implementarlos en los demás y tú verás la libertad la felicidad que tú vas a empezar a vivir comprenderás entonces el amor de dios y vivirás en el torno de ser bendición para el otro por eso romanos 12 2 dice cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir primero usted como tú piensas entregale tus pensamientos al señor él te transformará y lo que tú vivas vivirás bajo los principios 10 principios que estudiamos en estos cuatro días para que de esta manera el señor obre en ti el querer la transformación de adentro hacia afuera el señor jesús te bendiga y muchísimas gracias por compartir estos devocionales nos vemos en la próxima el señor obre en ti